Música 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 Yo no sé qué te puedo decir Si tú no tomas el survival Yo tengo que querer habermehui Yo tengo que querer haberme perdido Porque me voy a ver Pero no me voy a ponerle Yo tengo que querer haberme sentir Yo tengo que querer haberme quedado Yo tengo que querer haberme comprehend Yo digo yo Y yo creo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!